Estamos con mi querido amigo Luis Romano, lo anticipábamos en la presentación del programa Candidato a Legislador por el Movimiento de Unidad Popular, MUP, Candidato a Legislador. Está recorriendo no solamente la capital, sino también distintos puntos de la provincia de cara a las elecciones de este próximo 9 de junio. ¿Cómo estás mi querido Luis? Bienvenido. Es un placer como siempre. El placer es todo mío, siempre visitar tu programa. La verdad que, como te dije, llena de buena energía a la familia tucumana y uno sale de acá renovado con muchas otras ganas de seguir el día y con otra sonrisa. Esa es la idea mi querido Luis, brindarle un poquito de alegría a la gente entre tantas cosas difíciles que pasan a diario. Lamentablemente el país, y vos lo sabés como político, como militante, como dirigente, está atravesando un momento muy difícil. La crisis nos abruma día a día, una ola de tarifazos, medidas que realmente son terribles. Terribles para los que vivimos el día a día, no para los trabajadores, la clase media que es la que más lo padece. Vos que estás en contacto permanente con la gente, contanos cómo se vive el día a día, cuáles son las necesidades más frecuentes, cuáles son las necesidades más recurrentes de la gente. Y aún creo yo más en el interior, vos como hombre del interior. Mira, la verdad, Rubén, que la situación en la que nos han metido deliberadamente por las decisiones políticas y económicas tomadas por Mauricio Macri y su gabinete, digo deliberadamente porque recibieron un país en marcha, desendeudado, en sólo tres años llevaron a una deuda histórica que supera la adquirida por todos los presidentes que pasaron en los últimos 50 años, una deuda además injustificada que no fue tomada para el crecimiento. Somos medalla de bronce en el mundo, somos tercer puesto en endeudamiento desmedido y te reitero, sin justificación alguna, porque si esta deuda hubiese sido adquirida para generar fuentes de trabajo, para poner la Argentina en marcha, para generar obra pública, pero no se la ve en ningún lado, ha sido exclusivamente para financiar la bicicleta financiera, válgame la redundancia, que ha servido para que ese 1% que forma parte del entorno del presidente Macri sea mucho más rico y el 99% de la población sea mucho más pobre. Tenemos una situación tremenda donde hoy en día vemos familias donde tienen que tomar la dura decisión de si pagan una boleta de luz o si ponen un plato de comida en su casa, y hemos pasado los dirigentes a recibir ese tipo de reclamos. Fijate vos que a fines de la gestión del 2015, de la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández, los reclamos de la sociedad eran distintos, era mayor frecuencia en el pase de un colectivo por una zona, era que pavimentes un lugar, que lleves una carrera universitaria o terciaria a un determinado municipio. Hoy en día los reclamos han vuelto a ser los mismos que en el 2001, Rubén. Comida, trabajo, la verdad que nos duele, nos duele haber retrocedido en una Argentina que le costó mucho ponerse de pie en marcha, salir de esa profunda crisis en la que nos habían metido, el mismo equipo económico que gobernaba en el 2001, porque muchos de los ministros de Macri eran ministros de De la Rúa también. Entonces, no es casual, no son situaciones que no han sido previstas y que han tomado medidas erróneas, vinieron a hacer lo que están haciendo, vinieron a vaciar un país, a dejar un país absolutamente endeudado de rodillas, destruyendo la obra pública, destruyendo la educación pública, la salud pública y a llevarse todos los recursos que podían afuera. Fijate que nos han endeudado a 100 años, fijate que han comprometido nuestros recursos naturales a 100 años, fijate que tenemos el mayor índice de desempleo de los últimos 15 años, el mayor índice de pobreza e indigencia de los últimos 15 años, están tratando de destruir la educación pública, están tratando de destruir la salud pública. Fijate que los ajustes son en los sectores más sensibles, se eliminaron en el Ministerio de Salud, en los ajustes cayó algo que para la Argentina nos había ubicado entre los primeros países del mundo en tema salud, ¿te acordás? El calendario de vacunación que había logrado la expresidenta Cristina Fernández y que no es casualidad que nuestro actual gobernador Juan Manzur, quien era entonces Ministro de Salud, haya sido parte del equipo que impulsaron esto. El calendario de vacunación de la Argentina estaba entre los principales del mundo, teníamos 19 vacunas gratuitas, con lo que esto significa pensar en el futuro de la población, de tener una población sana. Hoy en día, muchos padres tienen que caer en la dura decisión de si poner un plato de comida o poner una vacuna que puede ser esencial para el desarrollo y la vida de su hijo. Gracias a Dios, y hay que decirlo Rubén, la provincia de Tucumán no está sintiendo este ajuste porque Juan Manzur ha tomado la decisión de destinar los fondos suficientes para que Tucumán tenga más de un millón de vacunas y este ajuste no se nota. Y sigamos teniendo el calendario completo de vacunación. En caso de llegar a la legislatura, mi querido Luis, ¿cuáles son las propuestas, cuáles son los proyectos que tenés en mente para tratar de revertir también? Porque la función de un legislador precisamente es propulsar, impulsar leyes en distintos ámbitos, para la realidad de la provincia en este caso. ¿Cuáles serían esas propuestas? Hay dos puntos básicos, Rubén, entre una cantidad de propuestas que engloban en la plataforma electoral, que me gustaría destacar. Primero, impulsar el boleto docente gratuito para los docentes que viven y trabajan dentro del mismo municipio o departamento. Con la última medición de la canasta básica, hay muchos docentes que recién ingresan a trabajar, que van a quedar bajo la línea de pobreza. Y se están viendo la difícil situación de elegir si les conviene o no trasladarse a su lugar de trabajo por el alto costo del transporte. Entonces, nos parece que así como el gobernador y el vicegobernador han tenido la muy buena predisposición y una medida absolutamente acertada pensando en lo social, impulsando el boleto estudiantil gratuito. Y conversándolo con el gobernador, vamos a impulsar desde la legislatura el boleto docente gratuito, reitero, para los docentes que viven y trabajan dentro del municipio o departamento. Además, vamos a impulsar un fondo de creación y fomento de pymes. Hoy en día lo que más nos está castigando es el tema laboral. Nosotros como movimiento social hemos tenido que salir a hacer dedique contención y abrir comedores y merenderos para poder dar respuesta a todo aquel que no tiene para poner un plato de comida en su casa. Pero obviamente que como dirigente político queremos que los comedores poco a poco vayan desapareciendo. Pero vayan desapareciendo porque el papá y la mamá tengan una fuente de trabajo que les permita llevar el pan a su mesa y comer y compartir con sus hijos como corresponde, ¿no? En familia. Entonces, con un fondo de fomento de pymes, perdón, que se impulsaría bajando el gasto político en la provincia, que ya lo han hecho muchos Juan y Osvaldo, pero bajando más el gasto político, generando un fondo especial que sirva para ayudar a todos aquellos ciudadanos que están sin trabajo, brindándoles primero una capacitación en un oficio si no las tienen y segundo las herramientas materiales para que puedan impulsar ese oficio y tener un trabajo digno desde el cual salir y sirva de paliativo a esta crisis. Esto viene para muchos años, Rubén, reconstruir la Argentina en el profundo pozo, en la profunda crisis económica que nos han metido va a costar muchos años, no hay soluciones mágicas. Tenemos que lograr que el peronismo sea reelecto en la provincia de Tucumán, pero además dar un mensaje claro hacia el resto del país, que queremos que este tipo de gobierno que hoy tenemos, que no es neo, no es nuevo, es un gobierno liberal de extrema derecha, absolutamente capitalista del capitalismo salvaje, se vaya. Y vuelva al argentino un gobierno peronista que gobierne defendiendo los derechos e intereses del pueblo argentino. Fíjate vos que las mayores conquistas sociales y laborales en la Argentina se han dado justamente con los gobiernos peronistas, ¿no? Va a costar mucho, decías. Va a llevar años salir de esta crisis. Y reiteramos entonces dos títulos. Primero, boleto docente gratuito y fomento especial para las pymes. Para las pymes. Seguramente vamos a estar charlando acerca de otras propuestas que tenés en mente como parte de esta plataforma electoral. Como siempre, gracias mi querido Luis. Sabemos que estás trabajando, te hiciste un tiempito para compartir con nosotros. Y bueno, el saludo a toda la gente del interior que sabemos que diariamente estás en contacto permanente con todos los vecinos del interior de la provincia. Muchas gracias Rubén una vez más por invitarme a tu programa. El jueves vengo a festejar tu cumpleaños. Pero por favor, te esperamos. Y espero que esté la torta, ¿no? Va a estar la torta, van a estar los tragos y vamos a compartir un lindo momento. Saludos mi querido Luis Romano, candidato a legislador por el MUP.